Pepe y Soe se hunden ante la subida imparable de Ciudadanos Vuelco en la política española. . Eso es lo que vaticinan todas las encuestas y confirma el sondeo de Sigma 2 para el mundo. Ciudadanos, al alza y sin freno, conseguiría, de celebrarse hoy los comicios, duplicar la cosecha de votos que logró en las generales de junio de 2016 y se situaría por primera vez como el partido preferido por los españoles con un 26,7 de respaldo. . La formación que lidera Albert Rivera protagoniza el sorpaso sobre el Pepe, al que superaría en casi tres puntos y medio. . Ambas fuerzas, representantes del centro derecha, aglutinarían al 50% de los votantes frente al bloque de izquierdas Soe y Unidos Podemos, que congregaría al 38%. . El ascenso meteórico del partido Naranja menos 13,6 puntos desde las generales y 10 desde la última encuesta de Sigma 2, realizada el pasado octubre en vísperas de la aplicación del artículo 155 se produce a costa de populares y socialistas. . Los primeros pierden casi 10 puntos respecto a las elecciones generales y 8 desde el pasado octubre. . . En cuanto a los segundos, han frenado el ascenso que les dieron los sondeos tras la vuelta de Pedro Sánchez a la secretaría general y ahora van a la baja, el PSOE sacaría hoy tres puntos menos que en las elecciones de 2016 y se deja seis respecto a los resultados que lograba en octubre. . . El PP pierde ocho puntos en cinco meses y quedaría segundo. . . De esta manera, el trasvase de apoyos desde la derecha hacia las posiciones más centradas y liberales que representa Ciudadanos es masivo, mientras que el flujo desde la izquierda es más moderado aunque también importante. . . Entre la encuesta de octubre y la que El Mundo publica hoy ha mediado la aplicación del artículo 155, la fuga de varios líderes independentistas catalanes, la acción judicial contra el proceso soberanista y las elecciones autonómicas, en las que Ciudadanos ya fue el partido más votado. . 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 TS ha exhibido en público una oposición frontal a los independentistas y ello le ha servido para catalizar en su favor el rechazo de un buen número de votantes a propuestas como las del Estado plurinacional o a estrategias que promueven la comprensión hacia las demandas secesionistas. Su triunfo en las elecciones catalanas ha generado además una suerte de inercia a nivel nacional que por el momento no se ralentiza. Es quizá el fenómeno inverso al que padece Podemos, que se aleja de la cota que logró en las elecciones generales. Ahora lograría un respaldo del 18,4, casi tres puntos por debajo de lo obtenido en junio de 2016, aunque modera su caída, que el pasado otoño era muy pronunciada. Esta circunstancia, unida a la caída del PSOE, pone de hecho a Pablo Iglesias muy cerca de Pedro Sánchez, solo les separa 1,3 puntos.